Ahora, ahora nos vamos a poner un poquito serio, nos vais a permitir, y vamos a querer invitar a nuestros hermanos, a los hermanos de la Tuna de Empresariales de Málaga, por favor, que suban al escenario. Hermanos de la Tuna de Filosofía y Letra de Málaga, por favor, subid al escenario. Hermanos de Peritos de Málaga, subid al escenario. Y los que podáis de Medicina, subid al escenario. Y como veréis, diréis, ¿esto qué es? Para cantar todos una canción. Pues mirad, resulta que desgraciadamente hace un mes un compañero nuestro pues nos dejó y nos está viendo desde el cielo. Entonces le queremos hacer un homenaje a él porque era un tuno universal. Le queremos hacer un homenaje a su familia que está aquí detrás, a su pareja, a Lidia. Y entonces, os pediría por favor un poquito de silencio. Y si el técnico me puede subir un poquito, por favor, también. Se escucha bien. Vale. Gracias. En nombre de todas las tunas que tengo a mi espalda. Querido, querido Francisco Javier Duro Moreno, hoy desgraciadamente no estás con nosotros haciendo felices a los vecinos y vecinas de Coim. Sabemos que tu acordeón no hubiera parado de sonar por este bello municipio. Hubieras afinado los instrumentos con tu oído prodigioso y habrías hecho unos arreglos que en este escenario sonarían a gloria. Pero aunque no podemos disfrutarte, estás aquí presente en nuestros recuerdos, en tu enseñanza, en tus montajes musicales, en tu buen tunar y en nuestro corazón. Siempre en nuestro corazón. Porque a lo largo de tu vida fuimos mucho las tunas que te disfrutamos y te padecimos. Lidiar contigo no era sencillo. Veías la música de una forma tan fácil que a tu lado los demás éramos como niños pequeños. Tu pedagogía no era la mejor, pero todos sabíamos que había que seguirte con los ojos cerrados. Igor Stravinsky decía, no basta con oír la música, además hay que verla. Exactamente eso es lo que tú hacías, amigo. Nos abriste un mundo nuevo de acordes, de melodías y de armonía. Un mundo que solo una mente privilegiada como la tuya podía crear. Así, aunque empezaste en una estudiantina, tu tuna madre de empresariales fue la que te crió y la que hiciste que sonara como Los Ángeles. Los más mayores todavía recordamos como cantabas El Trovador o Flor Marchita. Recuerdo la primera vez que te conocí en una ronda y como un arte de magia afinaste todos los instrumentos de oído. Hoy en día todos llevamos afinadores en nuestro instrumento, pero en aquella época solo unos elegidos eran capaces de tal proeza. Eras lo que nosotros llamábamos un tuna universal, porque colaborabas con todas las tunas de Málaga. Se te podía ver en una ronda de magisterio, en un pasaclase de medicina, en un acto de la universidad con derechos, en un certamen con letras o un examen de novatos de peritos. Eras de empresariales, pero poco a poco fuiste ganándote un hueco en el resto de las agrupaciones. Pero fue sin duda en estas tres tunas malagueñas donde dejaste mayor huella, porque fuiste su director musical, pasaste por filosofía y letras, magisterio y perito. Cambiaste nuestra dinámica de ensayo, nuestra forma de hacer música. Tus ojos de la española, Rod del Firulín, la niña de Puerto Oscura, Islas Canarias, quedarán en el recuerdo y en el repertorio popular de nuestras tunas. Pero junto a esa música estaba tu perpicaz sentido del humor, tus rarezas de genio, tus complicidades, tu cara de satisfacción por un piano o un acorde bien entonado, tu disciplina espartana. Todavía recordamos el joropo de la sabana. Tu anécdota, tu despiste. Era un bonachón disfrutón. Intentaste disfrutar la vida y exprimirla al máximo. Y tu legado está con todos nosotros. Incluso las nuevas generaciones que no te conocieron, porque tu enseñanza la seguimos transmitiendo. Contigo aprendimos que la armonía carecía de lógica, que los parches lo podían hacer dos tíos que se podían ir de Málaga a Marbella a un otro lata en reserva, que la cena más rica era un paquete de gusanitos. Comprendimos el significado de la onomatopeya. Contigo aprendimos que no podíamos dormirnos como copiloto, que si no podíamos amanecer en otra ciudad. Contigo aprendimos lo que era comprometerse con un grupo. Dicen que algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Y tu despedida nos ha dejado rotos de dolor. Pero amigo, tú nunca te irás. Vivirás por siempre en nuestros corazones. Ilumínanos y espéranos desde allá donde estés. Ladrón de armonías, castigo de la disciplina, músico por nacimiento, tú no por vocación. Francisco Javier Duro Moreno, alias Ofra. Sid Tibi Terralibes. Que la tierra te sea de bien, querido amigo. Para él, que nos está viendo desde el cielo. Y para todos vosotros, el himno universitario por excelencia. Fonseca. Fonseca. Leirás por siempre en la historia. El himno universitario por excelencia, que no votan en la historia. En la historia, en la historia, temperaturesEs. Donde con ilusión mi cadena escuché Adiós, universidad Tu lloré el volto Volveré a escuchar Adiós, universidad Tu lloré el volto Volveré a escuchar Las calles están mojadas Viva el fe que llovió Son lágrimas de una niña Todo el amor que tendió Triste y sola Sola se queda Ponceca Triste y llorosa Queda la universidad Y los libros Y los libros empeñados En el monte En el monte En el monte de piedra No te acuerdas Cuando me decías A la pálida luz de la luna Yo no puedo querer Ponceca Y esa una Mi vida eres tú ¡Viva esa palma! Triste y sola Sola se queda Ponceca Sola se queda Ponceca Triste y llorosa Queda la universidad Y los libros Y los libros Y los libros empeñados En el monte En el monte En el monte de piedra Lidia, no sé por dónde estás ¿Puedes subir, por favor, escenario? Sube, por favor Unos libros ¿Puedes subir, por favor, escenario? Cuidado ¡Viva la locura! Un templado Tres ¡Viva! Gracias. 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 Gracias.